hola muy buenos días un saludo para todos espero que se encuentren muy bien yo soy luz y de nuevo por acá para compartir otro vídeo más bueno amigos después de este gran saludo los voy a invitar para que vean cómo tengo esta linda planta que se llama orejitas de ratón plateada o dicondra así la conozco yo y miren cómo está de bonita está muy hermosa ya ha crecido bastante en un vídeo anterior hace que por ahí aproximadamente como 4 o 5 meses la trajimos pues acá en la casa que mi hijo me la trajo y era pequeñita en un recipiente así de estos y un recipiente de estos vinos y yo la trasplante por ahí al mesecito de haberla traído y la trasplante acá en esta en esta canasta en este recipiente yo creo que ustedes algunos de los de los que han visto mis vídeos vieron como la trasplante en este recipiente y desde ese momento no la he pasado amigos y miren cómo va de linda pero sabe que lo que más me sorprende amigos que lo más lindo de esta muñeca preciosa porque es que vean la elegancia parecen mejor dicho collares miren la hermosura es que es muy linda lo más lindo que me que me ha parecido a mí es porque tiene dos tiene dos dos cosas que me pues de ella que las almiro que se pueden sembrar por así por por pedacitos o sea sacando esquejes o por semillas ya descubrí que esta muñeca preciosa se puede sembrar por semillas entonces estoy muy contenta porque ya ya vi que hay dos formas de poder sembrar y que si funciona que si prenden porque ya siempre por semillas y entonces lo voy a compartir con ustedes para que vean las plantitas que ya ya sembré entonces si alguno de ustedes en sus casas tienen de esta preciosura de esta hermosura entonces no la vayan a dejar parte de sus semillas porque ella echa unas florecitas pequeñas amigos acá les voy a mostrar ella de hecho unas florecitas de estas florecitas son blanquitas vean como blanquitas y plateadas estas pequeñitas vean esta aquí está más más jovencita miren esta está aquí más jovencita miren ay qué lindura miren qué preciosura aparecen como estrellitas acá hay una todavía más más abiertica miren acá esta miren qué belleza vean entonces qué pasa ahí donde echa esas florecitas ella ya comienza a echar semillas y las semillas se parecen como si fueran a las semillas de del cilantro entonces el día que yo la descubrí mejor dicho salte de la alegría acá les voy a mostrar cómo son las semillas ay qué preciosa muñeca tan linda miren entonces yo ya he recogido varias semillas y ya he sembrado varias planticas entonces yo quería ay se me cayó madre mía es que como son tan pequeñitas aquí cogemos otra como son tan pequeñitas entonces se le salen a uno muy fácil de la de la mano estas muñecas preciosas vean por ejemplo esta esta no sirve porque esta estaba todavía como a un verde vean tiene que ser que uno vea que ya están completamente secas como esta que salió acá esta se salió ya ya se quita espera yo acá miro donde tiene otras que ya están completamente secas y ya les les muestro por acá tiene otras porque si les salen verdes entonces es así donde van a salir donde van a prender vean acá estas otras estas ya se quita uno va mirando ay miren es que qué cositas tan pequeñas vea miren miren amigos entonces yo quería hoy compartirles para que vean que no solamente se pueden hacer propagación por los esquejes o sea por las ramitas sino que también ellas nos dan unas bellas semillas miren son diminutas pero ya compruebe que si prenden porque yo primero la sembré para poderles mostrar a ustedes porque yo no podía hacer esto amigos o sea mostrarles y decirles no siempre la sin saber si si prende o no es como ya lo comprobé entonces ya si les puedo compartir de que es verdad de que no es mentira y acá tengo ya unas que yo ya he recogido muchas miren que preciosuras vean que las voy a juntar con estas menos las verdecitas porque estas verdecitas estas si no estas si no prenden las que están verdes para que no las vayan a hacer a sembrar verdes porque esas si no les prenden porque después me dicen en los comentarios que no me prendieron pero es porque las sembraron verdes tienen que ser que estén así secas ya estas las echamos acá y miren miren todas las que tengo miren que tan lindas ya les voy a mostrar cómo las siembro en qué sustrato y cuándo son también por 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 espejas pero todas estas que están acá estos dos materitos son sembrados es por semilla y acá les voy a mostrar cómo preparar el sustrato este rico sustrato que tengo acá lo preparé con esta esta tierra esta tierra que tengo acá esto es materia es compuesta de hojas de palitos que reponemos de bajo los árboles o de las que resultan acá de las propias plantas en términos como que es rico por qué les gusta tanto esto porque ella es una mata bastante con las raíces bastantes delgaditas entonces es mejor sembrarlas en otro sato suelto acá tenemos gallinaza esta gallinaza ya está totalmente descompuesta la ya parece tierra entonces yo se la añido mucho al sustrato que yo preparo aquí para la mayoría de las plantas porque ella contiene muchos nutrientes porque esto es ya descompuesto la gallinaza es el popó de las gallinas pero debe ser totalmente descompuesto para que no quemen estas plantas pero es maravilloso esto tiene parecidos las comparaciones son muy aburridoras y maluncas amigos pero esto pues yo lo comparo yo personalmente lo comparo como con el humus de lombriz y también le agrego cascarilla de arroz esta es la cascarilla de arroz o arena si ustedes quieren le pueden agregar las dos para que la tierra pues el sustrato quede bien suelto bien aireado para que la planta no se vaya a podrir y si no tienen la cascarilla de arroz y si no tienen la cascarilla de arroz no la pueden conseguir ya que en otros lugares en otros países es bastante complicado conseguirlo entonces simplemente con harina de río con harina de río ya lo cogen todo y lo mezclan y lo mezclan y ya queda así la mayor parte del sustrato el mayor porcentaje es la que yo les mostré al principio esta que les voy a mostrar acá este es el mayor porcentaje que yo le he hecho porque como es tan aireado y tan suelto y tiene tantas hojitas descompuestas entonces este es el mayor porcentaje que yo le he hecho de este ya le he hecho la gallinaza y luego le agrego ya la arena la cascarilla de arroz así es que yo preparo el sustrato y en ese sustrato es que yo la siembro entonces acá les voy a mostrar como siembro yo para que vean como prendieron estas todas estas dos son por semillas ya he regalado varias semillas entonces acá vamos a llenar los recipientes a llenar los recipientes primero y ya luego les muestro como las siembro es una plantita muy agradecida muy fácil de cultivar le gusta mucho yo la coloque donde primero cuando primero la traje la coloque en un lugar donde le daba siempre como el solecito de la tarde y vi que no le gusta le gusta más es como la sombra que le de medio medio un poquitico de rayitos de sol pero le gusta más la sombra lo que hace que la coloque en la sombra miren como está de linda miren como está de bonita y cuando la tenía donde le daba como el sol se me estaba poniendo amarilla entonces uno aprende a conocerlas y entonces ahí les doy ese datico por si piensan conseguir una hermosa planta de estas o ya la tienen también me pueden comentar como les ha ido con el lugar donde las tienen si es a sombra o a sol pero a mi principalmente pues acá personalmente no me funcionó donde le daba sol se puso triste las hojitas eran pequeñas amarillosas en cambio la coloque en la sombra y miren como se puso de linda esta muñeca entonces acá les voy a mostrar como como la voy a trasplantar los esquejes y las semillas bueno acá vemos que tenemos las semillas entonces voy a plantar en dos en dos recipientes entonces ya es a gusto de ustedes si quieren verla muy tupida o poquita entonces ya solamente las las voy esparciendo así las voy regando de a poquito así de a poquito y les echo un poquitico de tierra algo muy importante que se me había olvidado la tierra ya está humedecida porque me encanta que ya esté humedecida para que la plantica nos prenda mucho mucho más fácil porque al estar la tierra húmeda entonces nuestras semillas o nuestros esquejes van a prender mucho más rápido ya la tierra yo la había humedecido o si ustedes no la tienen humedad amigos entonces también la pueden regar después de que de que hagan la siembra bueno yo creo que con estas es suficiente bueno ya sembré ya varias semillitas entonces ya las guardo y enseguida le echamos la tierrita a esta y acá les voy a mostrar ah pero voy a necesitar otra materita esta otra materita porque también les voy a contar vean muchas veces uno las ve muy largas las ve muy largas o con las hojitas amarillas como me pasó a mí cuando estaba aquí le estaba dando el sol entonces yo las recorté entonces yo no como descubrí que tenía que tenía semillas entonces mire que acá está está seca porque si ya hacía días que la había recortado entonces yo no la boté yo no la boté la guardé precisamente para compartir con ustedes ay madre mía se voló y se voló esta muñeca preciosa salió volada no quería quedarse conmigo esta muchacha entonces la guardé para mostrarles de que no las boten porque ahí salen salen en las ramas pues en las ramas que nos recortan salen varias semillas acá hay unas muy diminutas pero les voy a mostrar que en el fondo en el fondo ya quedaron vean acá pueden ver Andrés vean acá se ven estas pero están pocas pero yo les voy a mostrar las que están acá vean acá voy a vaciar el poquito que estaba en el fondo con hojitas y van a ver que poco de semillas miren todas las que salen vean ahí están entre las hojitas entonces cuando las recorten no las boten las dejan que se acaben de secar y miren entonces que voy a hacer con esta muñeca preciosa la voy a sembrar también entonces ustedes pueden sembrarla de diferentes maneras entonces esta como yo no la boté entonces ya la voy a plantar acá entonces estas muñecas preciosas las voy a echar acá así 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 y verán como prenden y estas que quedaron acá que fueron las que quedaron en el fondo de este recipiente entonces las troceo por acá y ya enseguida les echo el sustrato por encima y en unos días les voy a mostrar como van y como han prendido para que vean así como estas que están acá y acá entonces ya le voy a pedir permiso a esta muñeca porque le voy a sacar unos pedacitos unos esquejes como unos cordoncitos porque esto es por cordoncitos entonces si ustedes quieren las corten con una tijera o también así con la mano muñeca preciosa que no le vaya a doler mucho entonces le voy a colocar varios varios lacitos varios cordoncitos y las trasplanto para que ustedes vean esta enraiza muy fácil esta enraiza muy fácil esta no necesita ni mejor dicho ni enterrarla sino que simplemente ustedes la colocan ahí sobre la tierra sobre el sustrato y le prende lo más de fácil esta se va como enraizando muy fácil es de poca agua yo le echo el agüita solamente cuando yo veo que ya está completamente seco para que no se me vaya a poder ir pero para que ustedes vean que miren todo lo que ha avanzado que está muy linda porque ustedes la vieron en otros videos cuando mi hijo me la trajo y estaba muy pequeña vean entonces acá ya estos entonces ya van realizando así por todos estos cordoncitos por todos estos lacitos entonces esta la voy a meter acá si ustedes quieren la pueden meter en un recipiente más grande para que para que les quede pues más espacioso entonces lo pueden juntar así como si fuera si fuera un al hacer una una coronita así es muy fácil vean esta por acá como lleva de semillas pero la voy a dejar así de igual manera ahí se le van cayendo y se le van pegando a al sustrato y prende vean miren amigos esto era lo que les quería compartir hoy porque no puedo dejar cada cosita sin contarles solamente le voy a echar como un poquitico por acá así de sustrato como para que se sostenga un poquito porque no hay necesidad de echarle tanto porque lo que yo les digo ella se enraiza muy fácil muy fácil es muy linda estas orejitas de ratón plateado así poquita y ya ella ya va enraizando fácilmente entonces miren como quedó acá quedó esta que sembré por por hijuelitos y esta que ya les mostré ahora pues que les conté entonces le vamos a echar un poquito de sustrato por encima ya ella ya va ahí reventando las semillas y ahora las pongo en una parte donde no les dé el sol en una parte donde tengan sombra para que ellas revienten bien rápido acá pueden ver estas hojitas del acá se le queda esta por debajo por encima perdón vamos a metérsela así y ya nuestras semillas un poquitico estas si las semillitas un poquitico así porque no deben de quedar muy tapadas para que ellas no se ahoguen y no se vayan a podrir estas muñecas preciosas miren que linduras saben que también he visto amigos que el 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 cómo es que se llama la arena de río les gusta les gusta bastante he visto que les gusta mucho mucho es por eso bueno ya estas quedaron aquí listas entonces eso es lo que les quería mostrar ya estoy más adelante estas las trasplanto donde ya estén más tupiditas igual que esta la paso a unos recipientes más grandes o a canastas así como están estas estas son las más pequeñas porque estas fueron las últimas que sembré pero vean cómo se ven de lindas tienen parecidas a inclusive cuando prenden al cilantro o a la zanahora las hojitas son muy parecidas amigos entonces eso era lo que yo les quería compartir hoy para que no se perdieran nada y para que vean cómo se pueden tener estas lindas plantas en nuestros hogares de fácil por favor amigos los invito a todos para que se suscriban los que nos han suscrito para que compartan cada uno de los vídeos que yo hago acá en mi casa y por favor no se les olvide darle un like darle a esa campanita para que de esta manera cada que yo haga un vídeo que muestre cada cosita que yo haga acá en mi hogar les llegue a cada uno de todos ustedes y de esa manera me apoyen a mí porque estoy muy contenta muy agradecida de ver que mi canal va muy bien gracias a quien gracias a todos ustedes que son los que me han apoyado los que están ahí cada día en cada vídeo que yo hago están siempre siempre ahí entonces mil gracias les deseo que tengan un feliz día que el señor me los bendiga que estén todos mejor dicho llenos de buena salud y mucha prosperidad un abrazo muy fuerte muy fuerte para todos los quiero mucho besos y abrazos y hasta pronto nos vemos en un próximo vídeo si Dios me los permite chao